¿Usted considera que se perdieron? El tiempo se aumentó para los dos, ¿eh? ¿Para los dos por qué? Porque fue el tiempo, ¿eh? Exactamente, sí. No, está bien, usted celebre, celebre. Si a usted le gusta ganar así, está bien, es válido. Yo no estoy muriendo. Es válido. No, es válido. Es válido. Yo estoy dando mi opinión, está bien, está bien. Y ustedes allá tampoco hicieron un tiro al marco, está bien. Pero metimos dos. Está bien, está bien, sí, exacto. Está bien, lo felicito. Ojalá la Copa América y que no le diga el listo partido. Quiero preguntar con todo respeto, usted es directivo de la federación. Sí, usted es vicepresidente de la federación. Ok, está muy molesto el foro. Totalmente, es que hay forma. Si yo vengo acá y me meten tres goles, yo aplaudo, me voy a mi casa. Eso es fútbol. Pero que venga un árbitro y decida, dar nueve minutos, está bien. Él da nueve minutos. Van once minutos porque se sigue jugando. Trece, tres minutos. Trece minutos porque se sigue jugando. Totalmente. No, en el país, a nosotros nos atendieron de maravilla. El presidente de la federación, que me juntó mexicano. Yo no tengo ninguna que se conmigo. Mi queja es con esa estructura que mantienen de que a fuerza tiene que ir. ¿Esta culpable? Me parece que sí. Pues que yo no encuentro culpable. A Canadá le pasó lo mismo. Canadá hoy te dieron doce minutos y ellos desafortunadamente no pudieron meter el gol a Jamaica. La idea de la línea clara era Canadá y México a la Copa América de México. Como ninguno caía en el área de la región. Y eso me parece que está muy mal. Porque México es demasiado equipo, es demasiado país, es demasiado para la que se ve. Y yo siento que la gente mexicana también se da cuenta de eso. Es demasiada selección para esto. Es demasiado. Pero creo que... ¡Gracias!